Y ya estamos de regreso para hacer nuestro pollo en macadamia con la chica Happy Shop, Martita. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí para presentarte, ya lo conocen todo el mundo, pero aquellos que aún no se animan a comprar, a pedir el Happy Shop, les vamos a presentar de qué forma tan rápida, tan fácil, tan segura, sobre todo, para aquellas personas que tienen niños, ya saben que eso de estar en la cocina, con los cuchillos, y de repente a los niños les encanta, por ejemplo, ayudar, ¿no? Y yo te ayudo, imagínate, nunca le vas a soltar un cuchillo a tu hijo. Pues con el Happy Shop todo es más rápido, más seguro, así que lo... Y las recetas más divertidas. Y las recetas más divertidas y aparte hace ejercicio. Ah, eso. Vamos a ver los ingredientes para esta receta. Vamos a utilizar una cebolla, cuatro tallos de apio, dos dientes de ajo, dos manojos de cebollín, tres cucharadas de aceite, una cucharada de chile de árbol seco triturado, una cucharada de jengibre rallado, sal y pimienta al gusto, tres cucharadas de salsa de soya, te toca. Ah, tres cucharadas de jerez, una cucharada de fécula de maíz, dos pechugas de pollo sin piel ni grasa y cortadas en cubos, media taza de caldo de pollo, un cuarto de taza de salsa de soya, dos cucharadas de miel de abeja, un cuarto de taza de macadamias tostadas y picadas toscamente. ¿Y por qué mejor va a picar las macadamias? Ah, el Happy Shop. El Happy Shop. El Happy Shop. El Happy Shop, 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 a ver, ¿verdad? Pica, tritura, muele. Bueno, es una maravilla en la cocina y ahorita para muestra basta un botón, vamos a ver las pericias. Exactamente, yo sabes que tengo muchas cosas que picar, entonces voy a japichopear. Mira, qué rápido, qué fácil. Mira, vamos para adentro. ¿Cuánto te tomaría el picar todo eso, Doria? No, pues un buen. Y aparte, bueno, tú tienes experiencia. Y aparte, mira el relajo, ¿eh? Sí, bueno, y aparte, ¿sabes qué es lo mejor? Que cuando tienes ganas de cocinar con tu familia, efectivamente se lo puedes pasar a los niños. Y pues haces una receta que puede ser así como muy monótona y muy así rutinaria de vamos a comer y ya. Lo puedes hacer mucho más divertido. Y aparte, yo todo relaciono, pero le puedes enseñar a tus hijos ingredientes nuevos. Así es, y fíjate, de una forma muy rápida, muy fácil, muy segura, vas a picar todo y vas a hacer que los niños se diviertan, que tú lo hagas más rápido y que, bueno, lo más importante también, la seguridad de la cual ya hablamos. Exacto, no, y es una maravilla. Vamos a poner aquí nuestros, voy a poner un poco de aceite, ¿eh? Y vamos a poner ahí nuestro, ahí está, listo. Ahora vamos a seguirnos con el apio, a ver, ¿qué tal corta el apio? A ver, vamos, una, dos, tres, a ver. En segundos. ¡Eso era todo! Eso era todo. En segundos vas a tener todo bien picadito y ¿sabes qué? Incluso es tan poderoso que hasta el hielo lo puedes picar. No, es una maravilla, claro. Es muy importante y con la seguridad, más que nada. Ay, sí, eso de veras que sí, ¿eh? Y aparte esta tablita está maravillosa, me encanta. Ah, estas tablitas flexibles, verdaderamente que son una gran ayuda en la cocina. Son una ventajota. Y para limpiarse es muy fácil. Y para usarse, mira, checa. Ahí está. Y no se desperdicia nada de los alimentos. Nada. Porque simple y sencillamente la haces conito y todo cae en la cacerola. Porque ya ves que, bueno, cuando son tablas de madera, ¿qué pasa? Que se tira de un lado y andan, ¡ay! Y luego ya se anda ahí. Y aparte las puedes meter a la lavadora, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, las puedes limpiar mucho más fácil con un trapito y se acabó. Y ¿sabes qué? No te van a quedar los dedos oliendo ni a la cebolla como estás picando ahorita. Ni voy a llorar. O, por ejemplo, con el ajo que también te quedan los dedos oliendo a ajo tremendo. Sí, cañón. Pues olvídese de eso, el Happy Shop es uno de los mejores accesorios que usted puede tener en su cocina para verdaderamente picar todo de una forma muy rápida, muy segura, muy fácil, efectiva, hacer que los niños convivan y que también ayuden en la cocina, que esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos cuando... ¡Te ayudo, mamá! Claro. Oye, lo que puede ser una herramienta indicada, ¿eh? Claro, claro. Hasta unión familiar está cañón. Y fíjate que algo muy importante, por ejemplo, que tú eres chef y tú picas, sabes picar rápido y tal, pero la mayoría de las personas no sabemos picar de forma profesional como se ve en los programas y tal, y ya en segundos. No, a nosotros nos cuesta más trabajo, por eso el Happy Shop es una de las mejores herramientas que usted puede tener en la cocina para picar todo de una forma rápida, segura y sin problema. Y sí, es una de las ganadoras. Oye, espérate, ¿cuánto cuesta? Mira, yo invito a todo el mundo para que marque el número que aparece en pantalla, por favor, marquen ese número, 01800, llamada totalmente gratis, pida su Happy Shop, porque ¿qué crees? ¿Qué tienes? Cuéntamelo todo. Cuéntamelo. Un solo pago de 499 pesos para que se lleven a su casa el Happy Shop. Y aparte, ¿eso no te cuesta ni un cuchillo? No, 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 bueno, los cuchillos y todo eso. Mucho más caro. Claro, y que son peligrosos, porque inclusive los cuchillos son peligrosos. Pero, ¿qué te parece, mi querida Dore? Porque a nosotros nos encanta venir aquí a sazonarte. Tin, 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 tin. ¿Quieres algo especial para toda tu audiencia, toda la gente que sigue sazonarte? Claro, claro que sí. Y que quieran hacer todas estas deliciosas recetas. Claro que sí. ¿Algo más? Bueno, ¿qué les parece si por un solo pago de 499 pesos, no nada más se llevan un Happy Shop? Se llevan dos Happy Shop y se llevan dos tablas flexibles. ¿Te gusta la idea? Me encanta, está maravilloso. Dos tablas flexibles y ¿sabes qué? ¿Qué? Aparte, algo maravilloso, la garantía. Tenemos garantía de un mes. Si usted no está satisfecho con el Happy Shop, le regresamos su dinero. ¡Guau! ¿Qué tal, eh? ¿Un mes? No, está bonito, pues póngase a llamar a los teléfonos que aparecen aquí en la pantalla, porque el Happy Shop de veras, de veras te facilita toda la existencia. Oye, ahora vamos a agregarle aquí a nuestra mezcla el chile troceado, el jengibre, miren, ya pusimos la cebolla, el apio, el cebollín y los ajos. Vamos a agregar ahora el chile, vamos a salpimentar y vamos a agregar ahora en otra olla, vamos a poner, sí, a ver, tú pon aquí la salsa de soya, el jerez y con cuidado la fécula de maíz, nada más le haces una revoltura. Acá, 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 va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo. Exacto. Ahí cayó. También por acá vamos a salpimentar nuestro pollo y vamos a incorporarlo a esta mezcla. Y aquí lo vamos a dejar sellar. Y vamos a volver a salpimentar aprovechando que todo se volteó del otro lado. ¿Cómo vas por allá? Pues según yo, muy bien Mira, aquí aprendiendo con dores El sazonarte Y bueno, trayéndoles las mejores herramientas Que tenemos en lo que vamos a hacer Para que ustedes cocinen verdaderamente rápido Efectivo, seguro Y disfruten la cocina La cocina, es que la cocina es para disfrutarse Gozarse y ser muy feliz Ahora a este pollo le vamos a agregar El consomé Échame esa salsita para acá Déjame te ayudo con mi espátula Sí, ¿verdad? Súper powerful A ver, no te vas a quemar Vamos a hacerle de las de por acá Agregamos esta salsa que se espesó Y vamos a agregar también Más salsa de soya Sí, más salsita de soya Miel Que le va a dar ese toque asiático Y vamos a espolvorear después En nuestro montaje Con las macadamias Vamos a dejar que se guise esto Y en lo que se termina de guisar Vamos a un corte Y regresamos Y no se olvide de hablar Llame a esos números que aparecen en la pantalla Que está 2x1 el Happy Shop Sí, ¿sabes qué? Me acaban de informar que son Nada más para las primeras 50 personas que marquen Así que las primeras 50 personas que marquen Porque son los únicos que tenemos Se les va a regalar 2 Happy Shop Y 2 tablas flexibles Por solamente un pago de 499 pesos Las primeras 50 personas que marquen Vamos a marcar en este momento Se van volando No se vaya Abre, regresamos En lo que anda ¡Gracias!